El periodista Jocelyn Orellana ya se encuentra en la plaza principal para hablar acerca del caso Motín Policial. Estoy contigo, Jocelyn, adelante. Claudia, buenas noches nuevamente. Así es, hoy se ha llevado a cabo la audiencia disciplinaria del excomandante departamental, el coronel Jaime Zurita. Hace algunos minutos se ha dictado el fallo. Vamos a conversar ahora con el abogado Jimmy Almanza, quien es el defensor del imputado. Buenas noches, coméntenos. Buenas noches. Efectivamente, el día de hoy se ha instalado la audiencia disciplinaria efectuada en contra del excomandante departamental, el coronel Jaime Zurita, en la que se ha determinado resolución sancionatoria disponiendo la baja definitiva de la institución policial del coronel antes nombrado. Esto en virtud a que presuntamente o en criterio del tribunal disciplinario se habría demostrado con prueba que habría incurrido en las faltas previstas en la ley 101, en su artículo 13, numeral 15 y en su artículo 14, numeral 10. Sin embargo, en esta audiencia o a lo largo de la audiencia hemos podido demostrar que era una denuncia falsa, que no tenía sustento y con la misma prueba desfilada por la fiscalía y el denunciante, el viceministro Pelagio Condori, se ha demostrado y acreditado de que esas faltas no existieron, esos hechos no existieron y esas faltas tampoco se habrían sido cometidas por el excomandante departamental, coronel Zurita, nos parece una decisión injusta e ilegal, pues es algo que ya veíamos que se veía porque ese es un tema político que lo manejan y se advierte no más de que las decisiones ya están hechas, solamente creo que llevan a cabo las audiencias para simplemente cumplir formalidades y sacar la resolución. Todos los argumentos vertidos por esta parte, toda la prueba se nota que no ha sido ni observada, mínimamente analizada o valorada por el tribunal, entonces, al ser injusta, al vichar y por demás indebida esa decisión, ha sido apelada en este acto. Obviamente que en el plazo de tres días vamos a presentar una apelación debidamente fundamentada y motivada, una vez que nos entreguen físicamente toda la resolución completa. En este acto solo se ha dado lectura a la parte dispositiva de la resolución. ¿Qué es lo que se va a apelar y cuál sería el tiempo-plazo para esto? Como le decía, lo que se está apelando es ese fallo sancionatorio, ilegal, injusto o arbitrario, que la vamos a apelar en el plazo de tres días, una vez que el tribunal le notifique de manera física toda la resolución completa al coronel. Sin embargo, en este acto ya hemos anunciado que vamos a cumplir con ese acto de apelación, porque realmente nos parece injusto que hasta estudiantes de Derecho de primer año se darían cuenta que efectivamente lo que ameritaba era emitir una resolución absolutoria, porque esos hechos denunciados y acusados como tal no constituyen faltas disciplinarias y mucho menos se ha presentado prueba contundente, fehaciente, que esté encaminada a demostrar que efectivamente el coronel haya en este caso incurrido en contravenciones o faltas disciplinarias. Bueno, muchísimas gracias. Ese es el reporte que tenemos, Claudia. Desde el comando departamental se ha dictado una baja definitiva para el ex comandante departamental, el coronel Zurita. Sin embargo, en los próximos días ellos van a apelar a este dictado. ¿Alguna consulta, Claudia, desde Estudia? Ninguna, Jocelyn. La información muy completa. Haremos seguimiento, por supuesto, a este caso.